Muy buenas queridos chichetes, hoy traigo a la serie del canal War Thunder las batallas de aviones. El último capítulo fue de la batalla de tierra con los tanques y todo eso. Aquí los tenemos los tanques, pero esta vez vamos a jugar con los aviones rusos en nuestras batallas personalizadas, con nuestros aviones, para que veáis más o menos lo difícil que es. Porque conducir los tanques es fácil, pero los aviones es más complicado y tienes que tener más pricia y tal. Pero bueno, nosotros aquí las batallas personalizadas tienen de todo, hacer carreras, de todo. Pero nosotros nos vamos a meter aquí mismo a combatir un poco, para que veáis como va el asunto. Porque de gráficos y esos están muy bien, o sea, es un juego online y está muy bien. A mí me gusta, tiene, para ser online tiene buenos gráficos, la verdad. Y ocupa más o menos poquillo. Y bueno, se deja llevar, se deja llevar, la verdad. Vamos a empezar con... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que también aterrizado el de la grada. Bueno, salgo desde otro punto y ya está, no pasa nada. Vamos a por esto. ¡Vamos! ¡Muere, hombre! ¡Peregrí! ¡Venga! ¡Venga, muere, hombre! Ya, vamos a hacer carro más a él. ¡Venga, vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga! ¡Venga, no, punto de mire! es que ir así boca arriba no puedo atropellar bueno caímos en pecado y encargo a ese si encargo a ese y mierda lo bueno de las batallas personalizadas es que nunca se acaban las partidas hay partidas que siempre están ahí siempre pero bueno son infinitas es que hay que jugar la batería arcádica y que así y que si no me gusta jugar esta por supuesto no porque no pasa nada 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 pero no pasa nada no pasa nada pues bueno pues vamos esta un fin esta un fin justo Justo ahora Bueno, y viene uno directo hacia mi Y venga, yo si no me quedo sin nada yo Yo me quedo sin nada Y tú sigues vivo ¿Pero qué cojones es esto? Me han agregado Bueno, pues aquí lo voy a dejar Solo era para mostrar De que, de hecho, este juego es online Y el AdVito, que es Super Thunder Y mis batallas aéreas y te resta Bueno, pues nada Solo era para mostrarles Y también que comento la cosa Que se ve bien Los gráficos Y os vamos a ver un momento detenido Pues está muy bien Así que suscríbete a todos Y venga, besos para todos